Solo en la política actual puede pasar que una persona promueva abiertamente el robo y la estafa y con eso pueda llegar a ser presidente o congresista. No proponen generar riqueza, sino robarle al rico. Las personas usualmente se dejan seducir por los objetivos. Que haya mejor educación, que haya menos pobres, que haya menos corrupción. Y olvidan que todo depende del método. Y si el método que ofreces no funciona, lo que estás haciendo es estafar a tus electores. Te estás aprovechando de la ignorancia y la necesidad de varias personas, prometiéndoles cumplir objetivos que sabes que no vas a poder cumplir. Si se aplican los métodos del plan económico, habrán más personas pobres. Porque si alguien es pobre, puede empobrecer aún más. No existe una ley que pueda impedir que alguien que ya es pobre, sea más pobre todavía. Cuando se implanta el socialismo, no es que a los ricos se les quita un poquito y así los pobres ya no son tan pobres. Así no funciona el mercado. Los intentos de implementar el socialismo empobrecen a todos, menos a la cúpula del partido. Esta forma de hacer política tiene que cambiar. No se puede admitir que se trate de engañar a la población usando fórmulas fantasiosas. Como lo voy a demostrar, no existe nexo de causalidad entre sus propuestas y la generación de riqueza. Es imposible que de la aplicación de estas medidas, el Perú pueda salir beneficiado. El socialismo implica la apropiación del Estado de todos los medios de producción para que paulatinamente se llegue al comunismo. Una situación en donde ya no se requiera la existencia de un Estado y cada quien trabaje según su capacidad y use según su necesidad. Eso no ha pasado en la historia porque en la práctica, mientras más te acercas a los ideales socialistas, más pobreza generas. Entonces, ante la realidad y el hambre del pueblo, los líderes de los países socialistas empiezan a ceder. Así como pasó con la Unión Soviética, que no pudo mantener su farsa de bienestar y tuvo que disolverse. También pasó con China, que tuvo que plantear reformas para que su partido comunista siga en el poder. Así como pasó con China, que tuvo que la aplicación de las medidas de la aplicación de las medidas de la aplicación de las medidas que se encuentran en la aplicación de las medidas que se encuentran.